...acá con Don Juanito. ¿Cuántos años de negocio, amigo? Tengo 18 años. 18 años. La edad de mi hijo. ¿Es tu hijo? La edad de él. La edad de él, 18 años. ¿Y quién le da más problemas, su hijo o el negocio? Su hijo, ¿verdad? Me recomendó un doctor oculista, Alejandro Ortiz. Alejandro Ortiz. Sí, creo que su hermano trabaja ahí por el Extra, me dijo. En una óptica. Ah, sí, sí. Él me dijo, dice, vean, dice, si vas a tenocique, no dejes de ir a comer un mondongo con Don Juanito. De acá me tiene. Para servirle. Ok, yo le... Estamos para servirle durante el tiempo que Dios me debiera. Y vamos a ir viviendo. Y después seguirá su hijo con el negocio. Ojalá que sea la tradición. Bueno. Porque me gustaría que estuviera. Sí, cómo no. Ok. Yo, en cuanto vea al doctor, le voy a decir que le manda saludos. Gracias. Muchas gracias. Y está delicioso, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.